Ok, ¿qué ocupas? De los chingos, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Te aventaron o te caíste? Sí, es que venía un carro ahí. ¿No hay más? ¿No venían más contigo? No, yo venía solo. ¿Tú venías solo? ¿Y estás bien? ¿No estás lesionado? No, estoy bien. ¿Estás bien? No, me raspé de las manos. ¿Te raspaste las manos? Te venía y me sacó de la carretera. Sí. Pero lo bueno que estás bien. ¿Y dónde? ¿Desde dónde te viniste? ¿Desde allá? Sí. Te voy a tomar las hamburguesas, ¿no? Ay, caray. ¿Tú estás bien? Sí, güey. ¿Lo conoces? Sí. Ay, ayúdale. Listo atrás, ¿eh? Esa la dejamos, déjala allá. Estamos aquí sobre la carretera Los Pardillos. Miren, no hay autoridad y se hizo el reporte. Este pobre hombre estaba aquí tirado. No hay quien lo auxilie, oiga. Vamos aquí a ver si no nos dan un golpe. Las personas que vienen. Por acá. Tuve un accidente en la motocicleta. Afortunadamente está bien el chamo. Pero se hizo el reporte y no, nadie lo ayudó al pobre hombre. Ya. Ya este se está subiendo ahí. Esta camioneta lo está auxiliando. Parece que son sus familiares. Cuidado. La cinta asfáltica está para acá. Ya lo están auxiliando. Son sus primos. Estaba ahí, fíjese, de puro milagro lo vimos ahí. Puro milagro lo vimos al pobre hombre. Y ya se había hecho el reporte. Y nadie vino a auxiliarlo. Ninguna patrulla. Ni nadie. Pero ya afortunadamente... Para el hotel, para el hotel. Sale, sale, sale. Ándale. ¿Qué le ganas? ¿Sí tiene luz? Ok, ya dele vuelta. Ahí viene uno, eh. Presa una lámpara. Qué bárbaros, Chihuahua. ¿Por qué no vienen? Ayudar aquí a la pobre gente que se queda. Es que las personas aquí viajan a alta velocidad. Pero ya está el chavo aquí en la moto. ¡Dele, dele vuelta! Ya está libre de acá. Y ahí lleva la moto. Este. ¡Listo, eh! Porque no lleva luz. Y pues ya se van. En la moto. Lleva un golpe ahí. La moto y pues bueno. Pues ahí está. Nosotros lo poco que pudimos hacer es aquí abanderar un poco. Este, ya va ahí el chavo. Miren, va sin luz completamente. Allá va. A ver si no, casi ha dado un accidente por ahí. No vino la autoridad. No vino la autoridad. Y pues ya aquí, lo poco que pudimos ayudar ahí. Ahí está. Carretera a los pardillos. Ahí van los muchachos. Quedamos pendientes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.